Mira, soy Gerardo McFarlane Ávila, soy Cinta Negra Sexto Dan, soy fundador del Instituto Taekwondo Olímpico de México, y bueno, estoy muy orgulloso de este grupo, del entusiasmo, de la técnica, de desarrollo, cómo se manejó, y la verdad que sé que aquí en Zacapuazla hay una capacidad enorme con el profesor Víctor, y bueno, mi deseo ardiente es que siga creciendo este arte marcial, porque con ello producimos mejores ciudadanos, mejores personas, mejores estudiantes, y la vida tiene que ser parte de un desarrollo, tanto en valores, tanto físico y tanto académico, entonces nosotros estamos haciendo una parte importante para que este deporte crezca, y bueno, lo que me resta decir es, muchas gracias a Zacapuazla, son de primerísimo nivel. Mira, la verdad es que este día, sábado 7 de septiembre, el ITAM Zacapuazla se encuentra de manteles largos, la verdad, muy contento por el examen que se hizo hoy de Cintas Negras, un examen, la verdad, sin precedentes en Zacapuazla, un examen con mucha alma, con mucha algarabía, con una gran participación de alumnos, por cierto, 10 alumnos del ITAM Zacapuazla se graduaron como Cintas Negras, y dos de ellos para segundo dan. Entonces, la verdad, estoy muy contento porque, después de muchos años de trabajar, ya con este año son nueve, gracias a Dios, se están viendo frutos memorables para cada una de las familias, en las cuales las apoyamos con este bonito arte marcial que se llama Taekwondo. La verdad es que estamos rescatando el verdadero valor del arte marcial, que es lo más importante. Entonces, agradecer a cada uno de los alumnos que pusieron su mayor esfuerzo el día de hoy, y también agradecer esa confianza de los padres de familias a mi persona. Yo, la verdad, estoy muy comprometido con la gente de Zacapuazla, con la gente que me sigue, y con la gente que tampoco está en el instituto, porque mi trabajo es darles a ustedes, como ciudadanía, mejores personas, y es lo que estamos trabajando en este instituto. Y, a ver, también contento por la visita de grandes sinodales, como el maestro Guillermo McFarlane, como es maestro Gerardo McFarlane, el maestro Fernando Lucas, el maestro Alberto Sandoval, y algunos invitados más a este examen de Cintas Negras. Y, pues, muy agradecido. Y no me despido más, que sin antes invitarlos a que se sumen a este gran proyecto, ya somos una escuela, la verdad, reconocida a nivel nacional, por los resultados que hemos tenido en los últimos tiempos, en el último año, para ser precisos. Y, pues, vamos a ir trabajando para mejorar todo, técnica, nuestra persona, nuestras instalaciones, y, pues, estamos para servirles aquí en Itomsacapuazla. Muchas gracias a todas las unidades acapuaztecas. Estamos a la orden. ¡Gracias!